Vino un colaborador estrecho mío, que era el señor Gamba, Celso Gamba, padre de los mellizos. Levante la mano, Celso, para que sepan quién es. Allá están en fondo. El Celso era vecino mío cuando yo vivía en el barrio de Fonavi, allá al sur del pueblo. Y el Celso me dijo, tenemos que llevar a curar las camisetas. Y, ah, la mierda, bueno, hay que curar la camiseta. ¿Y cómo es eso el asunto? Ahí yo sé que la señora viene a la casa del zorro grosso, de la mamá del zorro grosso. Y vamos a llevar la camiseta. Bueno, y ahora voy a pedir un aplauso para otro. Perdónenme, pero en el corazón de todos los que estuvimos y de todos los entranistas está aquí un aplauso para Popón, que era el que lavaba la camiseta. Me voy acordando y voy pidiendo aplausos. Y llevamos la camiseta de una señora que curaba las camisetas, que no me acuerdo cómo se llamaba, Celso. ¿Y celda? Y celda. Y celda. Y celda. Y le llevamos la camiseta y agarró la camiseta de la hormiga, la camiseta del arquero, y dice, pero este tipo no sabe ni cómo se llama si no habla. Y el hormiga no hablaba. Y, ¿cómo carajo sabe esta mujer que este no habla? Dice, y este negro, agarró la del cuatro y dice, y este negro, dice, llega fresco a entrenar. Y era el negro moreno que estaba siempre chupado. Y agarra la camiseta de uno y la agarra la camiseta del otro. Y cuando agarra la camiseta de cepillo dice, y el gordo este juega. Agarró la camiseta de Chuchín y dice, pero este se pelea con tu madre. Celso, ¿estoy mintiendo? No, está bien, está bien. Estoy diciendo la gordo. Agarra la camiseta del pupi y dice, este juega bien, este no era pelotudo la gorda. Dice, este juega bien. Y cuando agarró la camiseta del Alejandro Robles, dijo, ay, pero qué tímido que es este chico, dice. Este chico se pone por lo grado por todo. Y la verdad es que el Alejandro le da vergüenza de desnudarse delante nuestro. ¿Miento? No, miento. Bueno, todo eso pasó y después de ahí para adelante, el encargado de llevar toda la semana la camiseta a que la oscure, fue Gamba, que a veces no tenía para el Falcon, para ponerle nasta al Falcon. Y venía y me decía, José, tirame algo porque no me alcanza la plata para ponerle nasta al Falcon, porque era en otro tiempo.